La verdad que muy movidito ahora, ya empieza un poco el baile, dentro de un rato tenemos la elección de las nuevas soberanas, primero vamos a cortar la torta y después vamos a elegir a las nuevas soberanas. Por supuesto nosotros le pusimos todo el empeño, para nosotros es una fiesta importante, no queremos que sea lo que sobra de Corvina, sino que sea la fiesta de San Clemente y por eso tratamos de darle jerarquía. Recién ahora estamos viendo un poco más de movimiento y la verdad nos llena el alma eso. Y lo que más nos pone contentos es la respuesta con el tema de las tortas, que fue en serio un tema de tortas comunitarias. Muchos vecinos que se acercaron con su pequeña torta para lograr tener la torta para San Clemente. Siempre estuvo la tradición de la torta de la familia Brito, que se hacía con la colaboración de todos los vecinos en cuanto a aportar lo que eran los materiales. Bueno, por distintas cuestiones este año nos dimos de baja, como parte de la familia tengo que hacerme cargo, nos dimos de baja, pero los papás de las soberanas y parte de la comisión pensó en hacer esto de la torta comunitaria. Para colaborar con nosotros nos da una mano grande si se hacen socios de la institución, comunicándose por las redes sociales, alguna de las chicas siempre va a acercarse a hacer la planilla como corresponde, a explicarle cómo es la categoría de socio, cuánto es el pago anual, que la verdad que es poca plata, es muy poca plata, pero para nosotros todo suma. Y para conectarse, contactarse con cualquiera de nosotros por las redes sociales, ya sea de Instagram como de Facebook, nos buscan como Fiesta Nacional de la Corvina Negra, Fiesta Sancle, o si nos conocen nos siguen por las redes y nos consultan. Estamos en el cumpleaños de nuestro San Clemente querido, siempre nos invitan y bueno, esperando para actuar en este momento. La verdad que Raíces Argentina es una familia, siempre lo dije, hemos tenido altos y bajos, porque bueno, eso pasa siempre, como toda familia. Hace un año yo estoy en Raíces súper feliz, es un grupo muy integrado, donde los chicos y los grandes, todos disfrutamos por igual. Hace cinco años que bailo folclores y nada, yo sí la organiza lo del poncho y goleadora. Yo aprendí muchas cosas y le doy gracias a la profe, que siempre está en todo y siempre nos apoya en todo.